Una mujer sabia de Wendy Velo Capítulo 6 Bendice a tu esposo En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31, versículo 11 al 12 Algunas personas olvidan que no están solas cuando hablan por teléfono o en un lugar público. Pues si no sirve, bótalo. Cuando los maridos no sirven, se botan. Esta frase fue parte de una conversación que no pude evitar escuchar mientras recorría el pasillo del supermercado. Era por teléfono y creo que todos los que estábamos cerca participamos de ella, sin querer. Pero me dejó pensando. La realidad es que eso es lo que el mundo de hoy nos enseña a toda hora en revistas, películas, televisión y hasta las noticias. Aunque en esa conversación aparentemente el malo era el esposo, ahora quiero hablar de nosotras, de las esposas que queremos de manera sabia construir un lugar duradero. En el orden que Dios ha establecido, la relación humana a la cual tú y yo debemos dar prioridad es la que tenemos con nuestros esposos. No le damos más vueltas al asunto, así que quedó determinado desde el principio. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una nueva familia que empieza con dos, un hombre y una mujer. Y esos dos son lo más importante. Todavía sigo creyendo que el matrimonio es el núcleo base de la sociedad, porque así lo estableció Dios. Y también de la iglesia, por supuesto, del matrimonio se derivan las familias que conforman ambas entidades. Entonces, si para Dios esta relación tiene un lugar tan importante, por supuesto que debemos cuidarla tú y yo. Como mujeres tenemos un rol que cumplir como esposas y considero que la manera en la que lo desempeñamos cambiaría mucho si nos propusiéramos ser una bendición para ese hombre al que hemos unido nuestra vida para siempre. ¿Qué tal si empezamos por el pasaje que aparece al principio de este capítulo? Proverbios 31.11 Fomenta la confianza de tu esposo Hace un tiempo, cuando tuve en el blog la serie Un Matrimonio Mejor en cuatro semanas, compartí una enseñanza en video relacionada con este tema. Comenzaba con esta pregunta. ¿Te has ganado la confianza de tu esposo? Ahora te hago la pregunta de nuevo. ¿Te has ganado la confianza de tu esposo? ¿Confía a él en ti plenamente? Si buscamos la palabra original para confiar, en ese versículo nos encontramos con una palabra hebrea que al transliterarla es batach. Su significado incluye esta acepción. Sentirse seguro. Estar despreocupado. Eso sí que cambia nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Muchas veces solo pensamos en sentirnos seguras nosotras porque, como mujeres, eso tiene gran valor. Nos gusta la seguridad, nos hace sentir bien y sí, nuestros esposos contribuyen a esa seguridad. Sin embargo, este pasaje nos enseñó que esta mujer se ha ganado la confianza de su esposo, en tal medida que él no se preocupa, se siente seguro. ¿Qué querrá decir entonces? Entonces, permíteme ilustrarlo con un ejemplo. Una vez hubo cierta situación en la empresa donde mi esposo trabajaba, dada la economía de hoy, cuando en una compañía se escucha la palabra reorganización. A todo el mundo se le ponen los pelos de punta porque, por lo general, eso viene seguido de cambios, reducción de personal, etc. Cuando él me lo contó, mi primera reacción física fue un salto en el estómago. Y entonces recordé varias cosas. Primero, que hacía apenas unos días había escrito y enseñado, una vez más, sobre la confianza en Dios. Segundo, que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel a nuestras vidas y nunca nos ha desamparado. Tercero, las tantas ocasiones en que, ante la posibilidad siquiera remota de una mala noticia, he sentido temor, para luego tener que pedirle perdón al Señor por dudar de su cuidado. Así que, en esta oportunidad me dije, no, decido confiar. Dios tiene todo bajo su control, porque es soberano, y eso incluye también nuestra economía familiar. Me niego a dejar que el temor me paralice. De modo que le dije a mi esposo, amor, no te preocupes, que yo voy a estar tranquila. Esa noche, mientras cenábamos junto a nuestros hijos, yo hice una pregunta que ya es bastante común en ese momento del día. ¿Qué fue lo mejor que les pasó hoy? Sí, cada uno fue diciendo, y cuando le tocó a mi esposo, yo me quedé realmente sorprendida. Estas fueron sus palabras. Lo mejor que me pasó hoy fue cuando me dijiste que no me preocupara, que ibas a estar tranquila. Realmente cuando se lo dije, aunque fue de corazón, no pensé que mis palabras tendrían el impacto que tuvieron. Verás, mi esposo me conoce mejor que nadie. Él sabe cuán rápido vuela mi mente y todo lo que me pongo a analizar y tratar de solucionar cuando algo amenaza con desestabilizar el barco de mi vida. Una y otra vez me ha visto luchar con esto. ¿Sabe cuántas lecciones Dios ha tenido que darme hasta ver si paso la prueba? De manera que esa reacción era completamente nueva en mí. Reconozco que fue obra del Espíritu Santo, el fruto de la paz. Pero la razón por la que te cuento esta anécdota es para que veas cuán importante es para nuestros esposos poder confiar en nosotras. Saber que una situación totalmente fuera de su control pudiera venir. Y encima tener que preocuparse por nuestra reacción es demasiado pedirles. Y además ellos no son Dios. Sin embargo, los bendecimos cuando saben que estaremos tranquilas. Y por supuesto, tranquilas porque confiamos en Dios y entendemos que nuestra verdadera seguridad y provisión está solo en Él. No podemos asignar a nuestros esposos la tarea de producir en nosotras la paz ni seguridad. Eso es tarea de Dios. La confianza en el matrimonio, no obstante, abarca muchas otras esferas. Puede confiar en ti tu esposo cuando se trata de las finanzas. Puede estar tranquilo si te vas de compra sabiendo que no gastarás más de lo acordado. Y así no traer deudas innecesarias a la familia. No soy experta en finanzas, pero los números muchas veces nos ayudan a aclarar las cosas. La familia promedio en Estados Unidos debe 15.611 dólares solo en tarjetas de crédito. Y esa es la tercera razón de la deuda familiar. Esto unido a otros factores ha hecho que la economía norteamericana tenga un índice de deuda nacional que sobrepasa todos los niveles históricos y sigue aumentando. ¿La razón? Podemos citar varias, pero una de las principales es querer llevar un estilo de vida que los ingresos no permiten. El tema de la deuda es casi tan viejo como la propia humanidad. Lo triste es que no queremos aceptar que la deuda nos convierta en esclavos. En Proverbios 22.7 leemos, el deudor es esclavo del acreedor. ¿Por qué queremos convertir a nuestra familia en esclava de los acreedores, especialmente cuando no hay necesidad? Se dice que el dinero y las peleas por su causa es la razón número uno de los divorcios en Estados Unidos. Me imagino que sucede lo mismo en muchos otros lugares. Una esposa sabia no es irresponsable ni derrochadora cuando se trata de las finanzas familiares. Cuando se pierde la confianza en ese aspecto ya estamos abriendo una brecha en la relación y haciéndola vulnerable. Me entristece escuchar que los matrimonios tienen cuentas separadas. Aquello de yo pago la electricidad y tú el agua no se conforma al diseño de Dios. Ser una sola carne implica ser uno en todo, incluyendo las finanzas. Sin embargo, algunos matrimonios acuden a esta solución porque una de las partes no es responsable financieramente y gasta de manera desmedida, sin tener en cuenta las necesidades de la familia. Mujer que quiere ser sabia, si ese es tu caso, pídele ayuda a Dios. Recordemos que somos administradoras de los bienes que Él pone en nuestras manos. No contribuyas a las estadísticas, aprende el dominio propio en esta esfera para que tu esposo pueda descansar confiado en que cuando salgas de compras no pondrás en peligro el presupuesto del mes. La confianza, no obstante, implica algo más y creo que no debemos pasarlo por alto. Me refiero a la confianza emocional. Tu esposo es tu mejor amigo y si no lo es, algo no anda bien en la relación. Ninguna otra persona debe ocupar ese lugar, mucho menos otro hombre. Recuerdo muy bien al comienzo de mi matrimonio cuando yo batallaba con este asunto, ya que no tengo hermanos biológicos, los amigos siempre han ocupado un lugar importante en mi lista de prioridades. Prioridades relacionales, de modo que cuando nos casamos y no tenía una cierta idea predeterminada, y yo tenía una cierta idea predeterminada, más o menos así. Tú eres mi esposo, pero no puedes ocupar el lugar de mis amigos. El asunto es que en esa declaración hay tanto verdad como mentira. Permíteme explicarme. Cuando era niña, mi abuela me decía que el corazón es como un chicle. Se estira y se estira y siempre hay espacio para querer a otra persona más. Es verdad, los amigos son una gran bendición en nuestra vida. Su lugar es único porque somos amigos, así como el de los hijos lo es, o el de nuestros padres. Eso es indiscutible. Sin embargo, cuando llegamos al matrimonio, esa es la relación más íntima, la más estrecha que tendremos jamás con una persona. Por supuesto que la amistad tiene que caracterizarla. Aunque no vamos a dejar a un lado a los amigos, ahora necesitamos cultivar la amistad con nuestro cónyuge. Déjame decirte por qué. Cuando los años pasen, cuando la pasión física se haya apagado por ley natural, cuando los hijos ya no estén en el hogar, cuando los padres ya hayan marchado, esta amistad con nuestro cónyuge será uno de los más grandes tesoros para contribuir a la llenura de nuestro tanque emocional. Por eso es tan importante cultivarla. ¿Cómo se hace? Piensa en las cosas que disfrutan hacer juntos cuando se conocieron y síganlas haciendo. Busquen tiempo para conversar más allá de problemas laborales o de los hijos. Rían juntos. Compartan las tareas hogareñas. Eso no solo las hace menos pesadas, sino que disfrutan más. A mi esposo y a mí nos gusta atacar juntos proyectos en la casa. Esto nos da la oportunidad de compartir el tiempo, de buscar juntos soluciones, de reír y hasta de darnos uno que otro beso en medio de la faena y así recargar las baterías. Cultivar esa amistad será un ancla emocional en tu relación y en la vida de tu esposo. Y permíteme añadir algo. Como especie de nota. Si tuviste un disgusto con él, no busques consuelo en el compañero de trabajo que ese día te elogió el peinado o el vestido. Cuidado. Esa es una vieja artimaña de Satanás. Lo que pudo comenzar como una amistad aparentemente inocente pudiera convertirse en la zorra pequeña que se cuela y destruye todo el huerto. No te pongas en esa situación que pueden comprometer tu relación matrimonial. Si crees que puede ser vulnerable, huye. El antiguo refrán es cierto. Es mejor decir aquí corrió que aquí murió. Enriquece su vida. Este es el mensaje en la segunda parte del versículo 11 que citamos al principio. Lo dice así. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Esta mujer es su tesoro para su esposo. No sé tú, pero yo quiero serlo para el mío. Este hombre no tenía que buscar nada fuera de su hogar porque en el suyo encontraba todo lo que necesitaba. Fue luego de una conversación con una amiga que me quedé pensando en esta frase. Las mujeres influimos sobre nuestros esposos y concluí que es verdad, siempre influimos en ellos. El asunto está en qué tipo de influencia vamos a hacer. Regresamos a donde todo comenzó. A un jardín perfecto donde Dios decidió que esa segunda criatura humana que estaba creando sería ayuda idónea. O como dice otra versión, ayuda ideal. La frase en hebreo es ser que nekdo. Indica la idea de una ayuda que corresponde con lo que tienes enfrente. Es decir, una relación que enriquece, que se complementa. Ya sabemos que con su decisión, Eva no fue una ayuda idónea, sino una influencia negativa. Y los resultados los vivimos hoy. Una parte muy importante de ser esa compañera ideal es justo nuestra influencia. Cuidado, no estoy hablando de manipulación. Estoy hablando de influencia. El que manipula por lo general usa medios sagaces. Trastocando la verdad y con el fin de obtener un beneficio propio. El que influye tiene el poder de producir un efecto sobre la otra persona. La mujer sabia busca ser una ayuda idónea, una buena influencia. El pobre Hop no tuvo esa bendición. ¿Recuerdas las duras palabras de su esposa? Entonces su mujer le dijo, ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hop 2.9 No fue una ayuda idónea. Al contrario, y muchas veces sin darnos cuenta podemos hacer lo mismo. En lugar de influir, manipulamos. O influimos de manera negativa. Que Dios nos ayude. ¿Quieres enriquecer la vida de tu esposo y así ser una bendición para él? Como su ayuda idónea, empieza por orar por él todos los días. Una esposa que ora es una esposa con batallas ganadas. Una manera especial de enriquecer a tu esposo es amándolo en su lenguaje. Este es un tema para un estudio completo, pero no puedo pasarlo por alto. Dios hizo muy diferentes a hombres y mujeres, pero en eso también está la belleza del matrimonio. Busca conocer cómo tu esposo se siente amado y demuéstraselo. La mayoría de los hombres comparten un idioma del amor, aunque tengan un segundo. Y es el toque físico. No lo debatas conmigo. Dios lo hizo así. Seamos bendición para ellos en este aspecto. También recordemos que ya no somos dueñas de nosotras. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. E igualmente la mujer lo cumpla para con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Primera de Corintios 7, del 3 al 4. Creo que más claro ni el agua. Dale prioridad a tu tiempo a solas con él. Eso es tiempo invertido, no gastado. ¿Qué tal si leen juntos el libro de Cantares? Si no lo sabías, la Biblia también contiene romance. Quizá tu esposo es de los que entienden el amor a través del servicio que otros le muestran. Entonces, una manera de demostrarlo pudiera ser el conflato favorito. Y si realmente no tienes el don de buena cocinera, averigua dónde puedes comprar ese plato. Tal vez se necesita palabras de tu parte que le den apoyo y afirmación. Sé generosa en esto. Tú y yo tenemos que convertirnos en las administradoras número uno de nuestros esposos. Perdón, en las admiradoras número uno de nuestros esposos. Mira, nada daña más a un hombre que sentirse constantemente criticado. Recuerdo una ocasión en que mi esposo me dijo, ya no sé qué hacer para quedar bien contigo. Y reconozco que me merecía esas palabras. Él me ayudaba en todo lo posible, incluso luego de varias horas de trabajo. Se esforzaba por aliviar mis cargas de todo tipo, pero yo seguía exigiendo y criticando en lugar de agradecer y reconocer. Tuve que pedirle perdón a Dios y también a mi esposo. Muchas veces queremos que ellos hagan las cosas a nuestra manera, que sean prácticamente Jesús en la tierra. Y ya que eso es imposible, arremetemos con críticas. Solamente estaremos sembrando destrucción. Y si algo enriquecemos, es la cuenta del enemigo de nuestras almas y de nuestras familias, el diablo. Seamos cuidadosas, quizá tu esposo no te lo diga, pero saber que cuenta con tu apoyo y admiración enriquece su vida en gran manera. Porque sabe que en su rincón del mundo hay alguien muy especial. Tú, para quien él vale mucho. No puedo terminar esta parte sin hablar de un tema que quizá no es muy popular, pero es bíblico y seremos sabios si lo entendemos y lo aplicamos. ¿De qué hablo? De la sumisión. Cuando este principio se aplica al matrimonio, la vida de tu esposo se enriquece. Voy a compartir algo que escribí hace un tiempo en mi blog con respecto al tema. Al crecer en un país donde la liberación de la mujer era un lema constante, no es de extrañar que las palabras sumisión me pusiera los pelos de punta y me diera deseos de tachar ese pedacito de la Biblia con honestidad lo digo. Cuando nos casamos, a pesar de llevar algunos años conociendo a Cristo y la palabra, yo todavía tenía un problema con la palabra sumisión. En mi mente se pintaba el cuadro de una mujer que no podía hablar, ni opinar, ni tener conocimiento alguno, salida de un libro de historia muy antiguo. Sé que el Espíritu Santo ha tenido que trabajar horas extra para hacerme entender este asunto y también darle una dosis triple de paciencia a mi esposo para soportar mis traumas correspondientes con la temida y malinterpretada palabra sumisión. Aunque nunca se lo dije directamente, en mi corazón ocurría un diálogo más o menos así. Yo no voy a someterme jamás a ningún hombre. Dios nos creó iguales a los dos y para Él no hay diferencia. La esclavitud se acabó hace muchos años. Yo gano dinero. Soy profesional y sí, estamos casados, pero eso no quiere decir que tenga derechos sobre mí. Terrible, ¿no? Si me preguntas si esa actitud me hizo feliz alguna vez, tengo que responderte con sinceridad que no. Imposible porque esas ideas son cualquier cosa menos el diseño de Dios. ¿Qué es la tan famosa sumisión en el matrimonio? Te lo voy a definir con la respuesta que le di a mi esposo luego de pedirle que me dijera honestamente si creía que yo había llegado por fin a entender el concepto. Con mucha sabiduría, Él me devolvió la pregunta. ¿Qué es para ti la sumisión en el matrimonio? Esta fue mi respuesta y la definición que he llegado a entender a la luz de la palabra de Dios. Seguir el liderazgo del esposo y seguirlo de manera voluntaria, dispuesta a cooperar, a asumir mis responsabilidades y compartir las cargas, entendiendo que su rol es diferente al mío. Él es líder, no yo. Y lo principal, entender que lo hago como muestra de obediencia a Cristo. No se trata de mi esposo, ni de su carácter, ni de sus virtudes. La sumisión o sujeción de la esposa es una manera de honrar a Dios. Ven conmigo a Primera de Pedro 3. Asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Ese primer vocablo, asimismo, nos remite a los versículos anteriores. En otras palabras, Pedro nos está diciendo de la misma manera. ¿Cuál manera? Eso es lo importante y la razón por la que cito este pasaje. En los últimos versículos del capítulo 2, él habla de la sujeción de Cristo al Padre, de su actitud humilde y mansa. Por tanto, su exhortación para nosotras como esposas es a tener la misma actitud de Cristo en nuestro matrimonio. ¿Y sabes algo más? La frase, está sujetas, está en una voz en el griego original que indica decisión personal. Tú y yo tenemos que decidir contando con la gracia de Dios que vamos a actuar de esta manera, porque queremos honrar a Dios en nuestra vida y en nuestro hogar. Entonces, conseguimos el liderazgo de nuestro esposo cuando quizá no estemos de acuerdo con algo, cuando pensemos que hay otra manera mejor o diferente de hacer las cosas o cuando nuestro temperamento quiera interse. Hay que entender que la sumisión es un mandato bíblico, no algo opcional. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5.22 Y si leemos el versículo anterior, encontramos lo siguiente, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. O como dice otra versión, por reverencia a Cristo. Seguir el liderazgo del esposo muestra reverencia a Cristo, como ya dijimos. Muestra nuestro reconocimiento hacia el orden establecido por Dios, por la familia y la iglesia. Fácil, a veces no. La personalidad choca. Nuestra personalidad y la de Él. El orgullo estorba. Los caprichos quieren salirse con la suya. A veces necesitamos orar para que el Señor nos ayude, nos ablande el corazón, nos dé sabiduría para saber cómo reaccionar y tratar la situación. Pero al final siempre será lo mejor porque honra a Cristo y de eso se trata. Tengo una hija y muchas veces pienso en cómo lo que ella ve en mi trato con mi esposo va a influir en su futuro. A veces no le he dado un buen ejemplo, pero con la ayuda del Señor, anhelo mostrarle cuál es el comportamiento de una esposa que ama a Cristo, que quiere honrarle y que desea que su familia agrade a Dios. El mundo en que nuestros hijos están viviendo dice todo lo contrario. Por eso, lo que vean en su hogar es sumamente importante. Esto aplica tanto a ella como a nuestro hijo en su futuro rol de esposa. Quizá al leer todo esto te preguntes, ¿y si mi esposo no es cristiano? Bueno, el mismo pasaje que recién citamos un poco antes nos responde la pregunta. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de su mujer. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3, 1 a 2. ¿Qué gran peso tiene nuestra conducta en el hogar? Evidentemente, si ese liderazgo de alguna manera implicará hacer algo que vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra, entonces es obvio a quien tienes que obedecer primero. Para dejarlo más claro, voy a poner un ejemplo sencillo con la intención de que entiendas mejor la idea. Supongamos que tu esposo decide que quiere robar dinero de alguna manera a su empresa. Tú no puedes hacerte partícipe de ello a nombre de la sujeción porque estarías pecando contra Dios. Nuestra obediencia es a Dios en primer lugar. Permíteme un paréntesis aquí. Si estás en medio de una relación abusiva, no puedes sostenerla en nombre de la sumisión al esposo. Necesitas buscar ayuda. No puedo abarcar aquí todo con respecto a ese tema, pero es importante también que lo entiendas. La sujeción no debe poner en peligro tu vida o la de tus hijos. Así que enriquecer la vida de nuestros esposos en realidad nos hace felices y enriquece la nuestra. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor y el verdadero amor es bondadoso, no egoísta. El amor a la manera de Dios disfruta el bien de la persona amada, lo cual nos lleva al último punto. Busca su bien siempre. La última parte del versículo que nos ocupa dice Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. ¿Realmente buscamos hacer el bien a nuestros esposos? La pregunta pudiera parecer innecesaria. Pero no lo es. Es muy fácil no buscar el bien de tu esposo y no darte cuenta. Veamos algunos ejemplos. Desde el principio de nuestro matrimonio decidí algo que ha sido una regla. No hables mal de tu esposo con nadie. Ahora este hombre es parte de tu propio ser. Ya vimos que fue Dios mismo quien determinó que ahora que están casados son una misma persona. Por lo tanto, así como no buscas hacerte daño, te cuidas, te valoras y te respetas a ti misma, estás obligada por Dios a hacerlo con él. Por supuesto se sobreentiende que él haría lo mismo contigo, pero no estamos hablando de los esposos sino de nosotras. En segundo lugar, si ambos son hijos de Dios, mediante la fe en Jesucristo, entonces tienes un compromiso mayor todavía porque tu esposo es también tu hermano en la fe. Alguien que ha sido incorporado a la familia de Dios y Dios es el oso de sus hijos. A veces se nos olvidan estas cosas. La familiaridad hace que las pasemos por alto. Cuando tengamos cuidado, ya que él es parte de nuestra carne y un miembro de la familia divina, cierra tus labios y solo ábrelos para hablar bien de este hombre. Mira lo que dice en este mismo capítulo de Proverbios. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Este hombre llegó a ser distinguido. Pero con toda certeza te digo que no era perfecto. Nadie lo es, pero su esposa de seguro contribuyó a que ocupara este puesto. Ella buscaba su bien. Seamos una bendición para nuestros esposos de esta manera. No los critiquemos frente a otros. Mostremos respeto. Todo lo que hablamos en el capítulo de las palabras aplica grandemente a esta relación. Si Dios nos ha dado el mandamiento de amar a los demás como nos amamos a nosotras mismas, entonces tenemos el mandato de amar a nuestros esposos, de procurar su bien. Creo que estas palabras de Ruth Bell Graham, la esposa del gran evangelista Bill Graham, lo resume todo. Mi función es amar y respetar a Billy. La función de Dios es hacerlo bueno. Dios no te llamó a ser bueno a tu esposo, sino a hacerlo feliz. ¿Qué palabras tan ciertas? A veces queremos adjudicarnos la función del Espíritu Santo para cambiar a nuestros esposos. Déjame decirte algo. Por mucho que lo intentes, no lo lograrás. Esa tarea no nos corresponde. A ti y a mí nos toca trabajar para que nuestros esposos se sientan amados. Ese es el amor que Jesús nos modeló. Un amor que pone a otros primero. Reconozco que he tenido que aprender mucho en este frente. Las mujeres de nuestra generación tenemos torcidas las ideas en cuanto al rol de las esposas. Estos argumentos que te presento son muy criticados por los movimientos feministas. Pero la verdad es que Dios no es machista ni feminista. Dios es Dios. Y ha establecido un orden en su creación. Si queremos vivir como Él lo diseñó, tenemos que seguir su plan. Cuando lo hacemos, experimentamos una plenitud de vida que nada ni nadie más nos puede dar. La mujer que busca ser sabia decide ser una bendición para su esposo. Y al hacerlo, ella misma es feliz. Te animo a probarlo. Oración Padre, perdóname por todas las veces que no he sido una bendición para mi esposo. Al contrario, perdóname porque en muchas ocasiones mi actitud hacia él no te honra a ti. Quiero ser una mujer sabia en este aspecto. Ayúdame. Dame palabras que enriquezcan la vida de mi esposo. Ayúdame a actuar de manera que sea digna de su confianza. Que el fruto del dominio propio se manifieste en mi vida. Señor, quiero procurar siempre el bien de este hombre con quien ahora soy una sola carne. Perdóname cuando busco primero mi propio bien con egoísmo, olvidando que tú me has llamado a buscar siempre primero el bien de los demás. Gracias porque tengo un esposo. Enseñame a amarlo como tú amas porque de esa manera siempre seré una bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Para profundizar. Durante toda esta semana busca oportunidades para bendecir a tu esposo. No esperes nada a cambio. Solo hazlo. Verás los resultados. Dale un vistazo a la guía de oración que se encuentra al final del libro y comienza a formar este hábito. Si aún no lo tienes, ora por tu esposo cada día. Lee 1 Corintios 13 del 1 al 7 y úsalo como recordatorio para amar a tu esposo a la manera de Dios. Planifica algo especial para tu esposo esta semana. Quizás sea una cena romántica, solo los dos, tal vez quieras dar un toque diferente a tu habitación con velas aromáticas. Envíale un mensaje de texto y dile cuánto lo extrañas durante el día y que estarás esperándolo en la tarde. Sé creativa y piensa en esto como una oportunidad para disfrutar junto al hombre que amas.